Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de mirar que está haciendo Bitcoin, que como veis lo tenemos en 28.000, parece mentira hace nada lo teníamos en 20.000 y estábamos diciendo, bueno una oportunidad para comprar otra vez pues es que han pasado poquísimos días y estamos en 28.000, tremenda subida, solo le faltan 2.000 dólares más para ser un 50% de subida en muy poco tiempo. Pero bueno, vamos a comentar primero una noticia, es esta si recordáis hace poco hemos comentado también de otra noticia similar, pero no es la misma persona nos dice, el gobernador de Florida presenta ley que prohíbe el dólar digital el gobernador y candidato presidencial republicano Ron DeSantis busca contrarrestar con una ley a la orden ejecutiva del presidente Joe Biden nos dice que el gobernador de Florida y candidato presidencial declaró la guerra al desarrollo de la moneda digital del banco central de su país, también llamada dólar digital, mediante un proyecto de ley DeSantis presentó una legislación para proteger a los floridanos del uso de armas del sector financiero por parte de la administración Biden a través de una moneda digital del banco central, las CBDC famosas según un comunicado del gobernador conservador El proyecto de ley busca prohibir el uso del dólar digital o CBDC como dinero en el estado de Florida igualmente propicia la creación de protecciones contra monedas digitales emitidas por bancos centrales pertenecientes a naciones sancionadas por Estados Unidos Otro de los objetivos es que otros estados afines a las políticas de DeSantis tomen una postura similar y establezcan estas prohibiciones dentro de sus respectivos códigos comerciales para luchar contra este concepto en todo el país A juicio del gobernador republicano, la existencia de una moneda digital tiene que ver con la vigilancia y el control de los ciudadanos que además sofocará la innovación Florida no se pondrá del lado de los planificadores centrales económicos no adoptaremos políticas que amenacen la libertad económica y la seguridad personal explicó DeSantis Esta postura del candidato presidencial contraviene las medidas impulsadas por el presidente estadounidense Joe Biden en una orden ejecutiva que busca la investigación y el desarrollo de una moneda digital de banco central tal como reportó Criptonoticias en marzo del año pasado Hay más propuestas de ley en contra del dólar digital Precisamente hace unos días, tras la caída de varios bancos en Estados Unidos el gobierno de Biden, a través de la Reserva Federal ordenó el lanzamiento del servicio FedNow para el próximo mes de julio Esta plataforma permitirá hacer pagos en tiempo real las 24 horas del día todos los días del año Sería la oportunidad para implementar el dólar digital en los Estados Unidos justo lo que quiere evitar DeSantis en Florida En este sentido, DeSantis no es el único que propone leyes para regular a las monedas digitales El pasado febrero, y esta noticia la comentamos también en el canal por eso digo que no es la primera vez que leemos una noticia similar su copartidario, el senador Tom Emmer presentó una ley cuyo objetivo es proteger la privacidad financiera de los estadounidenses al prohibir que la Fed desarrolle un dólar digital sin la revisión y aprobación previa del Congreso Esta noticia ya la dimos en el canal Otro caso es el del senador Ted Cruz también republicano que propuso en enero del año pasado un proyecto de ley que busca impedir que la Fed desarrolle una moneda digital que pueda ser utilizada como herramienta de vigilancia financiera por el gobierno federal Las CBDC o monedas digitales del Banco Central son una respuesta de los Estados ante el auge y popularidad que ha tenido Bitcoin Para el año 2030 se estima que los gobiernos del mundo aprovechen las monedas digitales para promover la inclusión financiera y aumentar el control sobre los pagos digitales incluso por sobre Bitcoin y su ecosistema con transacciones por el orden de 200.000 millones anuales Vale, esta es la postura, una de las posturas contra las CBDC Al final las CBDC se van a desarrollar En algunos sitios quizás las tengan más controladas y más acotadas y en otros sitios pues irán con todo como parece que va a ser en China donde les van a tener súper controlados todo lo que gastan, en qué lo gastan, cuándo lo gastan Va a ser un control absoluto Y en otros países supongo yo que depende de la fuerza que tengan los legisladores pues intentarán que eso no sea un control tan masivo Pero al final en algunos países se van a terminar imponiendo las CBDC Y en ese sentido Bitcoin también es una de las cosas que te protege ante los posibles abusos que puedan hacer las autoridades con toda la información que van a tener con esas monedas digitales de los bancos centrales Bien, dicho esto vamos a mirar que han hecho las bolsas porque las bolsas hoy se han comportado bien también han subido, fijaros el SP500 ha recuperado casi todo lo que perdió el viernes el Dow Jones lo mismo prácticamente ha recuperado todo y la pinta técnica es muy buena en realidad y el DAX también ha recuperado prácticamente todo lo que perdió el viernes y el DAX no me extrañaría que marcase máximo histórico en los próximos 30 días no me extrañaría nada en absoluto que marcase un máximo histórico el DAX en los próximos 30-40 días no me extrañaría nada está la bolsa a punto de rebotar darnos cuenta que estamos en una situación para el sector financiero trágica dramática sin embargo las bolsas están muy cerquita de los máximos del año y no han tenido una corrección tan fuerte en realidad o sea los que han correcido han sido los bancos pero el resto de valores no están perdiendo mucho hay que darse cuenta que si aquí en estos gráficos de las bolsas los descontásemos la inflación le diésemos la inflación que ha sufrido el dólar es decir lo valorásemos a dólar constante a precios de que estaba el dólar antes en realidad la corrección que ha tenido ya ha sido más que suficiente ha sido muchísima esta corrección que ha tenido no sé cuánto porcentaje es exactamente no sé si tengo aquí alguna herramienta para calcularlo bueno ya lo calcularé si no, no sé cuánto porcentaje ha sido pero aquí en todo esto hay que sumarle la inflación por eso los precios prácticamente están otra vez en máximos porque que estén los precios en máximos no significa nada porque si la inflación real que es más alta que la oficial ha sido por ejemplo por decir algo porque si tú vas cogiendo todas las cosas que utilizas habitualmente casi todas han subido un 15% un 20% bueno pues por poner algo que imaginaos que la inflación real ha sido de un 15% aunque llegásemos a los máximos que yo creo que lo vamos a hacer aún así la valoración lo que es la valoración aunque en euros o en dólares si estemos a los mismos euros o dólares que estábamos hace un año y pico pero la valoración es un 15% menos porque está valorado en dólares que ya no son lo que eran hace un mes y pico o sea hace un año y pico perdón no tienen el mismo valor entonces no es de extrañar que las bolsas suban y yo no oigo comentar eso a nadie pero es que la inflación también se refleja en las acciones porque están valoradas contra un activo que se va depreciando que es el dólar bueno activo por decirlo de alguna manera están valoradas en algo que cada vez vale menos por lo tanto tiene que subir igual que suben los productos de alimentación igual que suben los productos energéticos porque no es que suban los productos es que lo que baja es lo que vale la moneda fiat los productos valen lo mismo tienen la misma utilidad una naranja sirve para que te la comas no ha cambiado su valor tiene el mismo valor solo que tienes que pagar más dinero porque el dinero cada vez vale menos y la bolsa lo mismo las acciones no es que no es que estén ahora igual de valoradas que hace un año y medio están menos valoradas porque están valoradas en una cosa que cada vez vale menos que son los dólares por eso tienen la capacidad de llegar a máximos porque en realidad en valor no lo estarían y eso es como veo las bolsas que se están acercando a máximos en ese caso en el caso del DAX en el caso del Dow Jones y el SP500 están un poquito más atrás no creo que vayan a llegar a máximos tan rápido pero a lo largo de este año no me extrañaría que se acercasen mucho a los máximos también tanto el SP500 como el Dow Jones yo creo que por ejemplo el SP500 durante el año es posible que alcance la zona de 4.500 que no es máximos pero que está muy cerca y el Dow Jones durante el año también es posible que alcance en este caso sí que estará más cerca de los máximos no diría que los máximos pero los 35.900 igual sí que está ya a un paso de los máximos durante este año todavía veremos a ver cuándo el año es muy largo pero yo creo que sí que podría acercarse bastante a esa zona bien y ya pasamos a Bitcoin como decíamos antes ha subido casi un 50% solo le queda 2.000 dólares más para llegar a un 50% de subida desde el mínimo en realidad vamos a ver cuánto lleva desde esta zona ha llegado a alcanzar hoy en el máximo un 45% de subida increíble y estábamos aquí en este mínimo el día 10 y hoy estamos a día 20 en 10 días un 45% bueno la verticalidad de la subida es brutal se justifica por todo el cambio que ha habido en la política monetaria y todos los datos favorables para que el dinero entre en Bitcoin y la escasa oferta que hay daros cuenta que durante todo el año pasado con toda la caída que ha habido la mayoría de los que han quedado dentro del mercado son holders los que hemos estado aguantando y haciendo compras periódicas y los que llevan años con Bitcoins ahí que no lo van a mover todos los que estaban en el corto plazo pues han ido saliendo del mercado lo hemos visto en todos los en todos los sitios que había pérdida de interés cada vez menos gente han ido saliendo del mercado entonces ¿qué pasa? que en cuanto ha habido una demanda fuerte por razones obvias porque está volviendo a imprimirse dinero porque se ve como un activo más sólido que tener el dinero en el banco por ejemplo hay razones sólidas para que haya una demanda fuerte y oferta no hay porque los holders no van a soltar y son los que se han quedado en el mercado los demás los que estaban en el corto plazo se han ido saliendo durante todo este tiempo durante todo el proceso bajista del año pasado la gente pues al final ha ido sucumbiendo el que no sucumbió con lo de Terra sucumbió con lo de FTX diciendo esto se va para abajo esto va a seguir cayendo no va a volver nunca a subir la gente que no era holder y que estaba en el corto plazo simplemente porque era un activo volátil no porque entendía lo que era Bitcoin pues se han salido se han quedado fuera entonces ahora mismo los que demandan esta demanda que está surgiendo ahora por motivos obvios y razonables se encuentra con que no hay oferta entonces se producen estas subidas bruscas en el corto plazo pues podría haber alguna corrección no digo que no podría haberla pero no estaba obligado a corregir ha habido veces que ha salido al alza y ha tenido tramos alcistas muy fuertes hasta llegar a una corrección más fuertes de lo que hemos tenido hasta ahora pero podría haber alguna corrección lo que sí que tendremos que estar atentos es precisamente a si la hay como no sabemos dónde va a empezar no podemos tampoco intentar adivinar qué punto va a ser el máximo pero lo que sí que podemos ver es que cuando se produzca esa corrección va a ser una buena oportunidad de nuevo como lo fue en esta última que cayó hasta los 20.000 en esta otra evidentemente no va a caer tanto seguramente si tenemos suerte si tenemos suerte caerá a la zona de 24.500 24.800 eso con mucha suerte si no tenemos suerte igual la corrección se nos queda en 25.000 o 26.000 y será un momento de aprovechar porque todo esto que está pasando todo este cambio que hay en la demanda de Bitcoin no es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana la demanda se va a mantener puede haber corrección porque la subida ha sido brutal y un 45% en 10 días pues igual hay gente que ha aprovechado este tramo y algunos venderán y quizás pues el mercado retroceda un poco en el corto plazo pero esa demanda fuerte que nos ha llevado hasta ahí no va a desaparecer y seguramente volverán a reacumular cuando caiga con suerte a esta zona con menos suerte pues igual a la zona de 26.000 volverán a reacumular y el precio retomará rápido al alza no va a estar mucho corrigiendo si hay correcciones van a ser rápidas porque hay ganas de comprar ahora mismo el que se ha quedado fuera está deseando que retroceda un poquito para volver a entrar y no lo van a dejar caer mucho porque saben que si ellos no entran en esa pequeña corrección que pueda haber van a ser otros los que van a entrar y lo van a volver a llevar arriba y no van a poder entrar eso es lo que va a pasar o lo que creo que va a pasar en el mercado en el corto plazo para fijarnos si va a haber corrección o no tengo unas líneas aquí dibujadas tiene una línea de tendencia este gráfico horario una línea de tendencia alcista en el gráfico horario rota se ha chocado contra ella que ha hecho de resistencia estas últimas horas ha caído un poco ha vuelto a recuperar un poco hacia los máximos anteriores y ahora está aquí en este movimiento lateral todavía no sabemos si va a caer o no he dibujado esta otra línea que la voy a dibujar más gruesa para que se vea si pierde esta línea entonces sí es posible que haya una corrección en el corto plazo que no sabemos dónde nos puede llevar ya digo con mucha suerte igual cae a la zona de 24.800 24.500 eso es con mucha suerte pero hay que tener mucha suerte porque no ahora mismo está en el mercado tan fuerte que lo dudo que caiga tan abajo pero si no es ahí pues por lo menos hacia la zona de los 26.000 quizás igual un poquito menos de 26.000 25.600 pero para eso tiene que romper esta línea si no rompe esta línea y si vuelve a romper los máximos anteriores continuará subiendo y se irá hacia la zona de los 30.000 sin remedio sin remedio porque es que ya digo se ha puesto todo de cara para Bitcoin ahora mismo baja oferta porque no hay no hay vendedores fuerte demanda porque mucha gente está queriendo proteger su dinero de los bancos el halving que se acerca los tipos de interés que seguramente empezarán a bajar no tardando mucho la impresión de dinero brutal que están haciendo los bancos centrales para sostener el sistema un sistema que se les cae a pedazos por cierto y que si no es ahora en cualquier momento algo van a tener que cambiar porque no puede ser o sea si lo del 2008 ya era malo lo de ahora es mucho peor porque no han solucionado nada de lo del 2008 y se ha imprimido un montón más de deuda con lo cual la situación es de partida mucho peor y no sé dónde vamos a llegar porque si se vuelve a imprimir dinero pues otra vez va a volver a haber un montón de deuda mayor todavía y la siguiente vez pues no sé qué vamos a hacer o sea hiperinflación porque es que si no y nos va a tocar vivir con una inflación permanente todavía había gente que me discutía que no hace tres semanas si se está viendo si no tienen margen para poder subir los tipos de interés no tienen es imposible con la deuda que hay es imposible no estamos en una época anterior en la que los tipos de interés podían ser altos porque no había deudas no no es posible ni siquiera estamos en el 2008 es mucho peor que el 2008 entonces esa es la situación y es una situación muy favorable para Bitcoin bien vamos a hacer un pequeño repaso de las altcoins y veo que están todas muy parecidas comentaremos nada un par de ellas porque la verdad es que para comentar lo mismo de todas pues no tiene mucho sentido y como veis la mayoría están cayendo contra Bitcoin otra vez así que no hay mucho que contar en ese sentido muy un comportamiento bastante negativo como veis otra vez One Inch por debajo de la línea bajista con una vela negativa que si cierra así pues el cuerpo está por debajo de los cuerpos anteriores y es mala señal Cardano por ejemplo también continúa con su movimiento descendente Cardano ya venía siendo una moneda que se estaba comportando muy débil en las últimas en los últimos meses y ahora pues todavía más acentuado con el mercado así ¿no? Aave que era una de las que sí que se estaba comportando bastante bien también fijaros los últimos días y cómo acelera el movimiento bajista también ahora así que ya digo no es que no merece la pena entrar ahí en las altcoins así que voy a mirar un poquito las que más destaquen para mirar un poquito lo que están haciendo pero luego pues vamos a vamos a esperar a que el mercado de altcoins esté mejor porque no hay mucho que decir en este sentido bueno bajadas muy grandes como veis aquí mayores del 10% unas cuantas 9% 8% bueno waves un 5% muchas bajadas y gráficos pues eso empeorando por ejemplo el de waves que había roto la línea bajista y tal pues se ha metido debajo de ella de nuevo y está incluso en los mínimos amenazando con perderlos línea bajista acelerada bueno así están casi todas por eso digo que no merece la pena ahora mismo hablar de las altcoins porque están bastante castigadas así que no ya digo no merece la pena simplemente vigilar las líneas de tendencia bajista que tenemos dibujadas y que hemos comentado en los vídeos anteriores vigilar que rompe alguna resistencia porque en ese momento pues si el mercado empezará a darse la vuelta pero no parece que vaya a ser muy pronto aquí tenemos una excepción por ejemplo Elrond que si que está subiendo envolviendo velas anteriores pero que está muy lejos todavía del mínimo relativo anterior que son los 1839 así que ya veis mal asunto Ethereum también bajando un 1,59 perdió ayer claramente los 0,064,95 y como dijimos hace unos días perder ese soporte era muy mala señal porque le mandaba hasta los 0,059,58 que es un soporte antiguo que es de esta fecha de 2021 y que bueno está diciéndonos que el gráfico pues está bastante débil contra Bitcoin como veis tiene bastante mala pinta podría caer incluso hasta la zona de los 0,055,24 si continúa con este con este devenir el mercado así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana hasta mañana Gracias.